Buenas tardes a todos y a todos. Bienvenidos a este pequeño acto, pero muy merecido para la evaluación de San Fernando Hernández. Lo primero que me gustaría es que guardáramos un minuto de selección en memoria de todas las mismas por hoy. Gracias. 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 Nosotros hemos crecido, hemos crecido el número de operativos, hemos mejorado la información de los operativos, hemos mejorado la ocupación de ellos, hemos creado grupos de rescate, caninos, bicicleta… En general hemos mejorado todos y todo eso es gracias a vosotros. Gracias. Os prometo que a día de hoy seguiré apoyándoos y luchando con un medio que dispone este ayuntamiento para que sigamos mejorando las labores que este municipio necesita tanto. Y nada, me consta que el agraviento por parte de los vecinos y de las vecinas al igual que el resto de la ocupación, el resto de las ocupaciones del municipio y de Madrid también os tienen gran estimado. Y antes de ceder la palabra a la agencia policial, siempre les decía que el compromiso individual con el esfuerzo colectivo es lo que hace un equipo invencible. Gracias. Buenas tardes, alcaldes, concejales, voluntarios de Protección Civil. Yo quisiera empezar que aunque todos sabemos y reconocemos a los voluntarios de Protección Civil con estar en la calle, con el uniforme que se entenderemos o con los conocemos los chicos de donde, yo creo que hay mucha gente que desconoce el trabajo de desarrollo de la Protección Civil y sobre todo que es lo que han hecho durante este último año, durísimo para todos, y que luego además se dio a grabar en el momento enero con las inclemencias y la corrajeación. Durante este periodo de tiempo, los voluntarios de Protección Civil han realizado más de 224 traslados sanitarios, han realizado más de 32 entregas de comida, 40 colaboraciones en rescate de vehículos, 18 actuaciones con bomberos, colaboraciones en búsqueda de personas, intervenciones de diferentes índoles, caídas de árboles, aseguramiento de zonas por desprendimiento de ramas, la acumulación de nieve por extrema exilomera en las comisas. Han colaborado muchísimas veces con esta policía local. Esto supone que la ocupación de voluntarios de Protección Civil, en la actualidad, cuenta más o menos con 45 voluntarios. Como ha dicho Roberto, han desarrollado más de 7.000 horas de servicio. Eso quiere decir que son 7.000 horas puestas de manera turista a disposición de ayudar a la organización de protección civil y de su creación, pero sobre todo y especialmente a este grupo de voluntarios que ante una adversidad como la que ha sucedido la de la pandemia, siempre han prevalecido y han puesto por delante la ayuda de la Revolución Nacional de San Fernando, incluso adelgando su propia entidad personal por el posible contagio de COVID. Me gustaría decirles que desde el Departamento de Policía local te den muchísimas gracias y recibir nuestra más sincera felicitación. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros, concejales, general de Secretaría de Policía. 7.396 7.396 este número es el número total de horas de servicio que había realizado en tres meses 7.396 7.396 horas en las que habéis hecho frícesis a niños en sus cumpleaños, cuando estaban solos, sin poder observar a sus amigos, familiares habéis repartido medicación a personas dependentes habéis sudado horas y horas por los seis puestos habéis hecho una labor increíble cuanto más se os ha necesitado San Fernando ha pasado por el revo en tu historia y vosotros os he estado ahí cada día, cada mundo Gracias, muchas gracias Sé lo que es proteín civil, me da hace muchos años Sé muy bien lo que es proteín civil y San Fernando de Narejo Hace ya 25 años que me puse ese informe por primera vez aquella con esa naranja que hago en la serie que presenta la maravista Luego con aquí nos plantean, ahora yo y yo ya Por si yo de ese día, con 16 años ya me sentí orgulloso de ponerme este informe, estos colores Hoy, gracias a vosotros, ese orgullo se multiplica por un millón Habéis demostrado con veces que os mueve la voluntad de llevar, de servir y de proteger a los demás sin decir nada grande Nuevamente, muchísimas gracias Bueno, siento deciros que no voy a dar todo el millón a vosotros Parte de ese millón lo tienen vuestras familias Esos padres, esas madres, esos hijos e hijas que veían cada día como su hijo o su hija, su padre o su madre salía de casa para ir a ver con los demás poniendo su salud en riesgo y con el miedo de decirse dicho, se haía con vosotros Así que a vuestras familias, de todo corazón, muchísimas gracias Millones de gracias Aplausos 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 Llego un gran dar a veces también, por supuesto, al equipo de Cefatura que me aguanta día a día dándole caña con todo lo que se me va ocurriendo para mejorar y que si no fuera para ellos sea imposible En tanque yo estoy de cierta agrupación, dirigir esta agrupación sin ellos sería imposible Jefe, muchísimas gracias Aplausos 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 por esa vocación y esa profesionalidad que ha mostrado no solamente con el COVID sino que a la situación de la LFG Muchísimas gracias Bien, buenas tardes Subcribo en el 100% de lo que había dicho Vitor porque esta ciudad tiene una deuda y cabable con vosotras y con vosotros Habéis estado, estáis siempre siempre estáis pero habéis estado en uno de los peores momentos que ha vivido el mundo que ha vivido nuestro país y que ha vivido nuestro municipio Igual aquí he llevado medicinas que necesitaba vecinos y vecinas cuando no podía promover que habéis captado el cumpleaños feliz y habéis hecho felices a niños y niñas en nuestra ciudad Es una vida cabable Yo hablo, soy el alcalde y hablo en nombre de quienes están aquí y hoy estoy muy contento porque está toda la formación municipal y eso refleja lo importante que es el trabajo que realizáis Está el gobierno está la oposición y el trabajo que realizáis que de verdad es un trabajo imparable Reconocimiento también como decía Vitorio es fundamental a vuestras familias es fundamental tener el hambre de vuestras familias porque al final os estéis quitando tiempo de vuestras vidas para estar ahí ayudando a los demás que es al final lo que estéis haciendo y no me voy a extender mucho porque vamos a pasar a algo importante hace al inicio del año de plantear con fejada a Roberto que teníamos que realizar este acto un año después del decreto del estado de Arrasma y este acto de compromiso del ayuntamiento con vosotros y con vosotras es un acto para mí muy importante va a haber otro acto porque habéis estado todavía os habéis superado más porque hemos pasado con Patreña y Filomena que también fue un momento muy duro en esta ciudad y fue un momento muy duro para muchos vecinos y vecinas que igualmente no se podía mover de sus viviendas y que vosotros y vosotras estabais ahí y habrá otro acto de reconocimiento en los próximos meses probablemente y soy la voluntad del jefe de policía que es el que monta este tipo de actos y veo por ahí del Edebo de concesar en este ayuntamiento le va a ir a Juan Pedro que fue el jefe de protección civil y el cual su tipo de efectatura y a muchos voluntarios y voluntarias veo por ahí a Nino veo a Miguel a Víctor desde luego y os quiero dar la gracia de corazón porque esta ocupación lleva ya muchos años creo que es el segundo del año 92 que me dijo con no ayuda a mí son muchos años en el 91 son muchos años al servicio de esta ciudad y son muchos años en los que tenéis que tener en vuestras cabezas que habéis ayudado a muchísima gente a muchísimos vecinos y vecinas de San Fernando y muchas veces y os puedo garantizar una cosa y no para mí lo digo de verdad muchas veces y luego yo sentimos que quizás no tengáis todos los medios que deberíais tener os puedo garantizar que el concejal de Roberto es un pesado pesado un luchador un luchador que Roberto es una persona exigente y creo que esa ayuda que tenemos con vosotros y con vosotras en cuanto también a recursos materiales pues vamos a intentar ir poco a poco suministrando ese material que necesitéis para hacer vuestro trabajo no me diste no me diste en el mar que hablo mucho que los consejeros a mí que hablo mucho y esto me sucede esto es un acto de reconocimiento a vosotros y a vosotras voy a pedir la motivación que los portavoces de los grupos municipales pasen aquí adelante y vamos a comenzar el acto de conmemoraciones a los voluntarios y a los voluntarios de protección física y a los nacionales muchas gracias aplausos 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 Gracias. 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 Para José Martín, Sara Martínez, Daniel Díaz, 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 Gracias. 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 Gracias.